Cada que se enfrenten a mí, me hagan lo que me hagan, saben que no soy pieza fácil y que se van a tener que entregar con todo lo mejor para estar arriba de mí. Nacido el 9 de abril de 1965, Villano IV inició en la lucha libre en diciembre de 1982. Proviniente de una de las dinastías más importantes y respetadas en la lucha libre, misma que fue conformada por Ray Mendoza, uno de los máximos referentes dentro del Pancracio. Sus hermanos, los Villanos I, II, III y V, son un gran ejemplo de quienes los consideran como dignos representantes de la lucha libre mexicana. Originalmente, Villano IV inició bajo el nombre de Leopardo Negro, tuvo como maestros a Ray Mendoza y su hermano mayor, Villano III. Antes de portar el número 4 de los Villanos, su padre le exigió un título universitario y que tuviera más experiencia en los encordados, pues los Villanos I, II y III ya habían consolidado el nombre ganándose el respeto del público y compañeros luchadores. Asimismo, al Leopardo Negro le correspondería el número 5 dentro de las denominaciones de los Villanos, pues es el menor de la dinastía. Pero al concluir rápidamente sus estudios, mientras que su hermano Ray Mendoza Jr. se encontraba luchando como rocambole, el patriarca de la dinastía Mendoza decidió otorgarle el número 4 para que la dinastía de los Mendoza aumentara. Fue así como Leopardo Negro portó el nombre de Villano IV en 1983. Más tarde, rocambole cambió de nombre a Villano V, donde rápidamente se involucró en más participaciones con sus hermanos, especialmente con los Villanos I y IV. Consideradas todas unas piernas arriba de los encordados, los Villanos comenzaron a aumentar la lista de sus enemigos, entre los que destacan los Misioneros de la Muerte, el Solitario, el Perro Aguayo, y sus enemigos a muerte, Los Brazos, con quienes protagonizaron una encarnizada rivalidad, llevándolos a una lucha de apuestas el 21 de octubre de 1988 en la monumental Plaza de Toros, Monterrey, ganando la incógnita de los hijos de Shadito Cruz. Los Villanos se consolidaron en la lucha libre gracias a grandes encuentros dentro de la empresa UWA, donde se enfrentaron a lo mejor del pancracio, tanto nacional como internacional. Fue un recinto donde yo veía luchar a mi papá, yo veía luchar a grandes luchadores en ese tiempo también, y después imagínate, llegara yo a formar o llegar a estelarizar luchas dentro de ese gran recinto, como lo fue el Toro de Cuatro Caminos, entonces es un lugar donde me llena de mucha nostalgia, de mucha emoción, y que me dio la oportunidad de lograr mis sueños como persona, como deportista también, ya como luchador. ¿Qué era lo que tenía el Toro de Cuatro Caminos que lo hizo muy especial y que hoy en día es ya parte importantísima de la lucha libre en México? Yo creo, yo creo que el Toro no nos hizo especial a nosotros, o al luchador, el luchador hizo especial al Toreo, porque había varios eventos, había toros, había funciones de box, había conciertos, pero la gente se acuerda del Toro de Cuatro Caminos y lo identifica por la lucha libre, entonces, yo creo que la lucha libre fue el que hizo especial al Toreo de Cuatro Caminos, no el Toreo nos hizo especial, yo hablando en persona propia, no me hizo especial a mí, yo creo que, no nada más mi esfuerzo, el esfuerzo de todos los luchadores que estuvieron antes que yo, cuando llegué yo y después los que siguieron después de mí, fueron los que le dieron ese toque especial al Toreo de Cuatro Caminos y algo muy importante, no nada más te entregabas en el Toreo de Cuatro Caminos, te entregabas de la misma manera en Puebla, en Pachuca, en Toluca, en la Pista Revolución, en la Arena Neza, en Cuernavaca, en Monterrey, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, donde te presentaras. Y un Villano Cuarto, que viene a tratar de hacer la hombrada, como ya la hizo su hermano, no es fácil, porque Pegasus Kid, tiene no solamente fortaleza, sino juventud, o sea que, de hecho, es una lucha bastante pareja. El Villano Cuarto, amigos, él, realmente, él es Villano, él es también campeón del mundo de otra asociación, la WWE, pero la que realmente es muy importante en este momento, es esta que posee el Pegasus Kid. Creo que es una lucha bastante, bastante equilibrada. Un Pegasus Kid, que tiene una gran juventud, una gran resiedumbre. Vean ustedes al Villano Cuarto, posar, se parecen mucho a los hermanos, visten casi igual. Para Villano Cuarto, no ha sido nada fácil continuar en la lucha libre, pues fue testigo de dos hazañas dolorosas para su familia. El momento cuando Villano Tercero perdió la máscara contra Atlantis y la caída de Villano Quinto ante Último Guerrero dentro de la Arena México. Cuando menos se tomaba en cuenta en la lucha libre al Villano Cuarto, en el 2022, dio de qué hablar, pues se anunció su participación en la ruleta de la muerte dentro del marco de los 30 años de AAA. En el primer evento llevado a cabo en Monterrey, Villano Cuarto enfrentó a L.A. Park en una lucha donde todo mundo demeritaba al perteneciente de la dinastía Mendoza, pues lo consideraba un rival viejo y cansado. Pero todo cambió cuando en el transcurso del encuentro, Villano Cuarto sacó el alma y corazón demostrando que aún tiene algo que pocos llevan dentro de la lucha libre. Pasión Aunado de una experiencia y el corazón que por muchos años le ha brindado a la lucha libre, lamentablemente, esa noche no benefició a Villano Cuarto, pues se llevó la primer derrota que lo pasó a la siguiente etapa en Tijuana, el Estadio Caliente que fue testigo donde le tocaría enfrentar a Psycho Clown, el hijo de uno de sus más grandes rivales a quienes el odio luchístico los une, pues dentro de las máscaras que tiene el Villano Cuarto en su trayectoria, se encuentra la de nada más y nada menos que Brazo de Plata Super Porky. Para Villano Cuarto implicó un doble compromiso enfrentar a Psycho Clown, pues es un luchador aún más joven que L.A. Park. Aún así, al totalmente payaso le tocó ser víctima de un Villano Cuarto fúrico, una verdadera fiera que tenía un solo objetivo, quitar del camino a su oponente. Pero el error que no tomó en cuenta Villano Cuarto fue que el entregarlo todo desde el inicio del encuentro lo llevó a desgastarse rápidamente dando una oportunidad de oro a Psycho Clown, quien aprovechó este momento para tomar el control de la lucha, llevándose la victoria de la noche salvando su máscara. Aunque me ganes mil veces, nunca vas a quitar que yo, el Villano Cuarto junto con el Villano Primero en paz descanse y el Villano Quinto les quitamos las máscaras a tu señor padre y a tus tíos. Me ganes lo que me hagas. Aquí estoy y te respondo y te respondo como hombre. Y yo estoy acostumbrado a esto. No me da miedo. No me da miedo. Pero cada vez que se enfrenten a mí, me hagan lo que me hagan, saben que no soy pieza fácil y que se van a tener que entregar con todo lo mejor para estar arriba de mí. Para Villano Cuarto, estas dos derrotas, a pesar de que implica un gran golpe a su trayectoria tras tener como consecuencia continuar exponiendo su máscara, se ha consolidado como un luchador que tiene el cariño y respeto de todo su público por la manera en la que ha demostrado que su máscara la defiende como su vida, pues a pesar de su edad, brindó un espectáculo increíble en el que automáticamente el público lo ha colocado como el luchador del momento. Pues desde niño me enseñaron a mí que hay que tenerle respeto. Yo vi mi señor padre, el respeto que le tuvo a la lucha libre y que a una edad donde él dijo hasta aquí, hasta ahí, que dijo, no le voy a dar la oportunidad a nadie que me golpee o que me deje tirado arriba de un terrín. Me voy en el plan estelar, me voy no derrotado, me voy triunfando y así lo hizo mi padre. Lo mismo lo vi con mi hermano el villano quinto que yo decía, pero ¿por qué te vas a retirar? También él sabría cómo se sentiría y entonces él tomó esa decisión. Entonces yo también siento que va a haber la oportunidad, o sea, tienes que entender cuando tu cuerpo dice hasta aquí y hasta aquí. Y también no te creas muchas veces el ver, ¿no? Lo que está sucediendo con la lucha libre en ocasiones te hace sentir que como que ya no es un mundo para ti. Ya dices, no, sabes que mejor darle el paso a las nuevas generaciones y pues que ellos, nosotros ya marcamos una época, ahora falta que las marquen ellos. Mi final ya está cerca en la carrera deportiva. Me gustaría volverme a enfrentar contigo que sea la última lucha de mi vida. Ya falta poco. Sí. Tomás, Tomás, Díaz, Mendoza. No sé si lo hice bien, si lo hice mal, pero lo que sí te puedo decir que cada noche que me subí a mí deja mi vida y mi corazón. Te la llevas y te la entrego como hombre. No con gusto, pero sí con aceptación y reconocimiento. ¡Felicidades por esta noche! Al principio fue doloroso quitarme la máscara, no me dio tristeza volverme a quitar mi máscara, pero gracias al apoyo del público a sus muestras de cariño y de apoyo me aminoraron eso y me enfoqué en la lucha y fue una lucha bastante dura, bastante fuerte, muy de toma y daca y yo creo que aquí los que ganaron fueron el público porque vieron una lucha de calidad. Me siento muy afortunado. Le doy gracias a Dios, le doy gracias al público, de veras, le doy muchas gracias a todo ese público por sus muestras de cariño y de apoyo. De veras, muchas gracias, es lo único que les puedo decir y dar lo mejor siempre de mí arriba del ring. Yo creo que el año muy de mucha tensión, de mucha preocupación desde la primera ronda, yo con la primera ronda iba, que yo iba a ganar para salir de toda la presión y no, me fui a la segunda ronda y yo decía no, me voy a preparar bien, 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 y salió peor porque volví a perder y ya me fui a la tercera y fueron unos dos meses y medio de mucha tensión, de sentimientos encontrados, de miedos, de temores, de inseguridades y de momentos de echar para adelante, ¿no? Una lucha continua con tu yo interno. Sí. Entonces preparándote día con día, dándolo mejor, pero fue una etapa muy, muy dura, muy difícil y todavía hay una lucha después, el día que pedí la máscara, yo creo que ha sido la peor noche que he tenido yo en mi vida es que gracias Lucha Libre por todo lo que me has dado, la lucha libre es como una mujer, me ha dado y me ha quitado y hay veces que ha estado conmigo y hay veces que cuando he querido que esté conmigo no ha estado conmigo y yo he sido fiel a ella y aquí no sé quién le deba a quién, pero un día me preguntaron que si valía la pena todo lo que había pasado yo en la lucha libre y mis lesiones y hoy hoy te digo que si ha valido mucho la pena me quiera me quiera lucha libre o no me quiera lucha libre aquí estoy yo yo creo que lo que voy a hacer que no me quiera lucha libre yo creo que no me quiera lucha libre y aquí no me quiera lucha libre Gracias.